hola qué pasa chavales hoy os traigo un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de un tema que me parece interesante sobre todo de bastante ayuda a la hora de comprar un coche de segunda mano porque estoy viendo que muchos de ustedes está comprando bastantes cosas por el grupo de facebook whatsapp en fin por otras páginas que no tiene nada a ver página de segunda mano lo que sea vale en esta ocasión vale como uno de mis coches cogió este mismo por ejemplo que vamos de las cosas que os voy a comentar lo mismo batería para este de pista que para un buggy para un truggy vale más o menos son todos de los que voy a hablar son todos los que todos los tienen vale pues os voy a comentar este es un dente que es un ts 4n vale cosa ya tiene sus añitos pero la verdad que lo tengo súper nuevo súper bien ajustado de todo y más súper 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 bien vale lleva motor 15 y va súper bien para dominguear está muy bien no puede meter el circuito o si lo puede meter el circuito pero a lo mejor ya necesita más ajustes y demás bueno como yo siempre lo digo yo voy a hablar desde de mi experiencia vale y de lo que yo le suelo mirar a los coches vale yo digo que yo no soy un profesional que me dedique a esto pero lo tengo como hobby pero llevo con coches desde chico vale yo tengo ahora 31 años y llevo desde chico hay que imaginaros los años que llevo yo con coches he tenido muchísimos coches de todas clases vale y chao digo 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 os hablo siempre desde mi experiencia vale la que yo he tenido con todos los coches cuando compras de segunda mano evidentemente compra muchos coches de segunda mano este por ejemplo lo compra de segunda mano vale pues vamos a ver que lo fijamos primero cuando compramos un coche pues yo primero pues hablo con la persona que lo está vendiendo y le intento sacar un poco más de información que cuánto tiempo tiene, cuánto lo has cogido, cuántos litros le ha gastado al motor vale en fin ya cuando llama menos de te da alguna información, pues ya de ahí cogemos el coche, lo vamos a ver y vamos a buscar lo más fundamental o lo que más se puede ver en un tema de desgaste del coche que no tiene nada que ver porque verás tú, es que yo lo iba a decir, lo primero que se podía enfiar en el chaffi por abajo es un síntoma de claramente de uso del coche pero bueno, si lo está cogiendo en asfalto desde nuevo lo puede rayar totalmente y ahora mantiene tres salidas el coche vale, pero bueno, es uno de los de los pasos a seguir que yo miraría en el coche para determinar el uso que ha podido tener vale, es un punto de referencia después pues nada, le echamos un vistazo general al coche, vemos que no no hay nada roto no tiene nada por ahí que esté raro, alguna chapuza que haya puesto en fin otra cosa en la que yo me suelo enfiar para ver el estado del coche o del uso que ha podido tener vale, sería en los vasos en los vasos que lleva en los piñones, esto es el ataque de los diferenciales, vale en este modelo, no sé si voy a intentar que lo llegáis a ver, pero, ve, sería esto de aquí estos son los vasos, vale, esto lleva uno en cada rueda y uno que sale desde los diferenciales que está aquí, vale ahí pues nos podemos fijar que no haya, que no haya mueca, que no haya hecho por el paso del tiempo de los tirones y tal que no se haya pasado, que no haya holgura ahí en ese palier con ese vaso vale, que es lo que pasa también con eso, con los desgastes que muchas veces no tienen nada de que ver con el uso que haya tenido el coche vale, porque hay materiales que son, vamos a decirlo bien, que son una mierda vale, y que lo que pasa, que lo hemos cogido el coche 5 o 6 veces, se le ha gastado 4 o 5 depósitos de coche nuevo digamos, y te se ha podido comer, se han podido comer los vasos vale, que no quiere decir que el coche haya hecho el tío 10 litros a ver, por ejemplo, pero bueno, es una cosa también que hay que fijarse, vale es un poquito, como ya os digo, explicando lo que yo suelo mirar pero también teniendo en cuenta de que tiene la cosa de que no tiene por qué ser una referencia del uso puede ser una de desgastes de mala calidad que haya tenido el material vale, en este caso en concreto si se habían fijado la tracción que tiene el central por correa vale, normalmente no sé, yo es que como siempre estoy con el buggy mío en Muge lleva cardan por el centro pero bueno, si lleva cardan o lleva en este caso correa pues lo vamos a enfiar en lo mismo vamos a enfiarnos que los vasos de diferencias de entrada en el caso de que lo tuviera no esté no esté no esté encomido el palier no esté doblado porque el palier se ha podido doblar de un choque frontal mil cosas vale, en este caso como es correa aquí lo que si no podemos enfiar lógicamente serían en las correas en las propias correas vale, en mi caso son completamente nuevas son completamente nuevas vamos, que tiene hasta todavía hasta hasta los hasta las leyes todavía a ver si salen por ahí están ahí un poquito captadas ahora mismo vale, pero por ejemplo la de aquí tiene su letra la de atrás, vale y ¿qué nos fijamos? pues nos fijamos en las correas vale, nos fijamos en que los dientes de la correa es tanto correcto la correa no tiene color raro porque las correas se suelen pasar y se suelen partear momentos después se le pone blanca es que están pasadas se han llevado mucho tiempo la intemperie, el coche o lo que sea y se ha pasado vale y ya pues eso no es batería para nada vamos es que lo coge el coche y el primer 5 o 6 acelerón se puede partir seguro vamos ¿qué nos fijamos más? pues también me enfijo en el tema de los piñones vale yo me miro en la tela de los piñones en el tema de de lo de la corona vale me enfijo que los dientes no estén no estén gastados no estén doblados no se haya comido esta pieza que en este caso es de plástico que esté todo correcto que gira libremente vale eso quiere decir que está bien atacado el piñón con la corona vale eso significa que está bien atacado y y de una señal de que está el coche correcto que ya estuviera un poco gastado la corona y tal sería un símbolo de desgaste o que tampoco ha ajustado bien el piñón con la corona vale sería uno de los casos también a enfijarnos vale también nos fijaríamos un poquito en si el coche tiene algo doblado si tiene algo partido en el tema de las manguetas en el tema de los trapecios comprobamos la amortiguación que amortigüe bien que no le falte aceite porque puede pasar que se ha salido el aceite y no tiene aceite pero bueno eso ya también un poco de que no va a ser los mantenimientos pero bueno lo que sí tenemos que enfiarnos en eso en el tema de de los trapecios vale de los tirantes no estén doblados no estén partidos eh holguras todos los coches tienen holguras vale todos los coches tienen una poquita de holgura de eso tienen que tenerla porque cuando están más sueltos es cuando ya tú vas a usar el coche eh no sé un litro las 5 o 6 horas 7 horas a lo mejor el coche ya se empieza a soltar un poquito que no pasa nada que el tema de holguras no sé hombre a no sé que sea ya una cosa extrema que tú coges ya las ruedas y hagas la rueda así ¿sabes? entonces ya pues si teníamos que mirar más en el detalle a ver lo que le pasa vale pues y como no esto en el tema de Shafi también podemos comprobar un poco la electrónica la electrónica es cuestión de ponerle tu petaca de o lipo de 2S que le conectes enchufamos la emisora comprobamos que los servos giran bien la dirección gira bien el acelerador y también lo comprobaría claro que esté todo correcto porque cuando me está vendiendo el Shabat un coche y le falla el servo del acelerador por ejemplo vale pues una cosa de que podemos comprobarla y eso es más o menos el tema de lo que sería el Shazi vale también lo podemos enfiar no la rueda pero la rueda es a simple vista puede estar gastada puede estar mala puede estar griteada vale en mi caso son de goma espuma que es para circuitos pero lo mismo que goma espuma puede ser de goma de tipo neumático normal vale nos fiaríamos también pero bueno eso es cuestión de simple vista y de deterioro del mismo material no tiene por qué está bastante coche usado para que esté la rueda mala y como no también nos fiaríamos en el motor en el caso de que sea nitro en este caso el nitro ya más adelante si os parecería puedo hacer otro vídeo similar con el eléctrico vale porque tengo este coche exactamente el mismo coche pero lo convertí a eléctrico no soy partidario de convertir un coche nitro a eléctrico pero bueno en el caso mío la verdad que me ha salido bastante bien y vamos y es una locura el coche como anda creo que por ahí por el canal hay un vídeo que lo pongo a 97 vamos a 97 kilómetros por hora y porque lo pierdo de vista vale que seguramente anda más pero bueno eso es otro tema vale y cuando miramos el motor pues que es lo que vamos a mirar lo primero que yo me fío es la compresión que compresión tiene el motor como lo compruebo que compresión tiene pues mira yo por ejemplo lo hago de varias formas la más rápida y más lógica es con el tirador si en este caso lo lleva el coche pega pega peito tiene compresión el coche tiene compresión otra forma de mirarlo un poquito así yo suelo hacer cojo el coche lo alzo para arriba y lo agarro del tirador y lo suelto el coche no se cae lo hago porque es del propio peso del coche a no ser que yo ya le tire vale esto sería un símbolo de que el coche tiene compresión no se cae por un simple peso del coche el coche este puede pesar dos kilos y medio o así no se cae a no ser que yo lo mueva y lo intente agasapado vale eso sería una de las formas de que se puede comprobar la compresión del coche hombre claro otra sería ya el coche arrancarlo dejarlo que se caliente porque cuando se calientan el metal ya se expande y eso ya es otro tema vale para comprobar que el coche es de correcto por lo menos como yo lo siempre digo como yo lo hago como yo lo hago habrá varias personas que lo prueben de muchas más formas otra forma de la que pueden hacerlo es un poquito más manual coge tú el volante el volante de inercia y lo gira un poco con la mano hasta que llega un momento un tope que me tira el dedo para abajo es cuando el pitón sube para arriba y agasa en ese momento vamos está bastante duro que casi no me cuesta hasta moverlo con el dedo vale eso sería también una prueba de que el coche tiene compresión si tú le estás girando tú le estás girando y por ejemplo tú no notas fuerzas aquí vamos que pasa que como como si estuviera sin bujía el coche pasa tú el volante de inercia como si nada no escuchas ese pequeño tirón pues entonces evidentemente este sería un síntoma de que el coche está bajo de compresión vale eso sería un poco el tema de compresión del motor después por nada por esa un vistazo sin visualmente por fuera vale miramos que tenga su junta no sé miramos que no haya soltado aceite que esté todo correcto no tenga nada raro carburador carburador que abra y cierra la bujía claro como todo una bujía que esté también bien en condiciones y sobre todo probarlo probarlo que arranque en el caso de que el coche esté para arrancar a lo menos te venden cosas que no que dice oye pues te lo vendo barato porque es que no consigo arrancarlo no no sé no me arranca el tema de que no arranque puede ser muchas cosas puede ser lo más tonto una bujía que esté ya mala que ya no prenda bien puede ser la carburación varios factores pero como yo digo es lo que yo suelo mirar ¿vale? después de todo claro como digo si a lo mejor cuando vaya a comprar coches y podéis comprobarlo en mano y probarlo en mano delante del vendedor pues sería también lo ideal ¿vale? pero yo he dicho algunos consejos de que para que se podáis hacer una idea cuando podáis vayáis a comprar un coche de segunda mano lógicamente cuando lo compréis nuevo pues no hay que mirarle nada es abrirlo y disfrutar y hacerle su rodaje en condiciones y tendrás cosas ahí hasta que no lo estampe claro está ¿vale? pues nada pues yo creo que por mi parte está todo es un poquito resumen tan rápido tampoco me quiero meter mucho más en detalles son cosas básicas que le puede echar un vistazo al coche para ver los síntomas del uso que ha podido tener el trato que ha tenido que tener o el maltrato que ha podido tener ¿vale? son varios factores pero tener en cuenta también como he dicho antes que también puede ser por el tema del material el tema del material que haya sido de poca calidad y se desgasta rápidamente ¿vale? que tampoco tiene por qué que haya habido un uso excesivo ¿vale? esto en el tema de este coche de pistas pero como digo en un buggy unos 8 si es para lo mismo miramos que esté todo más o menos correcto lo del tema de suspensiones que el tema de las ruedas de los trapecios ¿vale? no se preocupen mucho si tiene mucha augura porque es lo normal que tenga un poquito un poquito tampoco exceso nada comprobamos la electrónica le echamos un vistacito al motor el motor arranque le preguntamos al BMW cuántos depósitos le has hecho cuántos litros le has gastado el rodaje también si se acuerda oye pues le he hecho el rodaje andando o yo le he hecho rodaje en dos depósitos parado y después andando a ver que el tema de rodaje es muy complejo es muy personal porque cada uno lo hace de una forma ¿vale? pero bueno está bien preguntarlo ¿vale? si me he saltado alguna otra cosa me lo ponéis por los comentarios y lo intentaré responder si en el caso de porque son tantas cosas que se me puede haber cuidado algo claro lógicamente también antes de que se me olvide comprobamos que el coche el coche anda bien el coche está suelto no hay nada agarrado no hay nada que se lo obstruya nada que se que ha agarrado no se que ha frenado el coche anda libremente ¿vale? también sería como de no sé así un rápido 20 para mover para ver el coche que esté bien que no vaya a narrar ahora lo movemos un poquito que esté bien y en fin yo creo que está todo correcto ya como digo si se me ha faltado algo pues me lo ponéis en los comentarios y tal y os intentaré responder lo más rápido posible ¿vale? y bueno y espero que os haya gustado el vídeo se me ha hecho un poquito largo pero bueno no me gusta hacer tanto los vídeos tan largos porque son pequeños tutoriales pero bueno vale creo que está todo bien y hemos hablado un poquito de todo y y lo dicho espero que os haya gustado ¿vale? si os ha gustado vos le dais a un me gusta ¿vale? y los que no estáis suscritos pues se agradecería que se suscribierais para no perderse nuevos vídeos de temas similares así ¿vale? pues nada pues muchas gracias ¿vale? y hasta la próxima ¿vale?